Hola, hola mi gente linda, hermosa de UM2R, uniendo el mundo en dos ruedas. Hoy desde Popayán, la indomable biker se encuentra de visita por estas tierras. Quiero mostrarles la belleza y los paisajes de esta hermosa ciudad blanca de Colombia. Vean la hermosura que tenemos acá. Pueden venir a ver un atardecer aquí majestuoso en este paraíso, Popayán, la ciudad blanca de Colombia. Todo el mundo se viene a ver este atardecer aquí. Los invitamos para que vengan. Si quieren logística, tenemos al niño René Popayán. Los que necesiten acá en Motoposada, con mucho gusto. Dios los bendiga. Entonces ya saben chicos, no hay excusa para no venir a la ciudad blanca de Colombia. Acá los esperamos en Popayán. Y como siempre, la indomable biker, desde algún lugar y rincón de Colombia, invitándolos a conocer nuestras tierritas.